Es la fiesta más bella del mundo, Guadalajara llegó, Guadalajara. Es un mosaico de color, pintado de felicidad, iluminado con canciones, Guadalajara cantará. Canciones bonitas que me hacen viajar con el pensamiento. Por las calles tranquilas, de aquel barrio tan viejo, donde yo crecí. Canciones bonitas que me hacen viajar con el pensamiento.